¡Suscríbete al canal! Este video ya estaba en mi canal de YouTube, se me han ido desapareciendo algunos videos de mi canal, no sé por qué, cuál es la razón, pero en este, este es muy especial porque aquí es donde cazo mi primer venado a mula o mura, como lo conozcan, muchos lo conocen de diferentes formas. Está pequeño, es un spiky, pero cuando cazas tu primer animal es especial, ese momento te marca. Y si digo que te marca es porque es ese momento cuando sientes esa adrenalina que escuchas latir tu corazón, sientes ese retumbido en tus orejas. Y es una adrenalina que en ningún otro hobby o que tirarme del bungee o todo eso lo he sentido, es una adrenalina que cuando dices esto es lo mío, no tengo mucho de cazador, tendré unos 6, 7 años y no es porque no haya querido. Pero siempre anduve acompañando a mis compañeros cazadores, siempre me gustó eso de andarlos grabando y todo eso, andar en el monte con los animales y todo. Hasta que se llegó el momento de que me dijeron, ok, tú puedes cazar y créanme que ese momento fue como haberme sacado la lotería. Pero bueno, esa es otra historia, vamos a checar este video, les encargo un like y por aquí o aquí, no sé por dónde, por ahí, pero por ahí está el botoncito de suscribirse, suscríbanse y vamos a checar esto. Siéntate, siéntate, siéntate. ¿Está muy arriba? Déjame, le bajo la mesa. Dime si cuánto más le bajo, le bajo más. 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 ¿Dónde pegaron? En la derecha, arriba. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí nos ligamos nomás Espera Se cayeron ¿Arriba? Vamos Bien, ya parale y devolvete por mi ciudadera Si Uno ya nomás No te atravieses No, pues yo también llevo un granado No, no Hasta un lado pa Aquí estábamos en el campamento Ya están bajando Venado que Acaban de matar ahorita Contando sus aventuras El viejo No 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 se me gustan, no se me gustan, no se me gustan. No se me gustan, no se me gustan. No se me gustan, no se me gustan. No se me gustan. No se me gustan. No se me gustan. No se me gustan.